Altamirano, uy al córner Altamirano. De vino tranquila la parte de Altamirano, la paró, la sacó con zurda y la mandó al córner, insólito las cosas que pasan. Siento que viene sin unos palos, solo que me dejó la cabeza, ¡ay qué peligro Tessuri! Gol, gol de Atlético Tucumán, gol de Atlético Tucumán, un error de Altamirano increíble y Renzo Tessuri la mandó al fondo. No, insólito, pero insólito cómo vino el córner, pero no lo presionaba nadie Altamirano. La paró, la sacó con zurda, paró un compañero y la mandó al córner. Y después quiero ver el córner a ver si tuvo responsabilidad o no, si se quedó o no. No, va a perder San Lorenzo insólitamente sobre la hora. El gol de Tessuri a la salida del córner, a ver el arquero. No, la abrieron bien, pero nadie en la marca, ¡qué bárbaro! Pierde San Lorenzo y perderá nomás un mazazo tremendo. Un golpe de knockout directamente que complica, más allá de todas las contras que tuvo Romagnoli, lo complica el técnico seguramente. 1 a 0 en el Atlético. ¿Qué te voy a decir? El córner fabricado ingenuamente por el arquero. El centro, se la bajaron a Tessuri en el punto del penal para el otro lado y la empujó Tessuri para el 1 a 0 inmerecido, pero qué voy a hablar de merecimiento. Ya venía Bajanich, tiró, trabó, el cabezazo afuera de Castro, se va a acabar el partido. Y termina el partido, ganó Atlético Tucumán sobre la hora. Escucha a la gente, a ver. Moretti. Es al presidente del insulto, Nahuel, ¿no? Sí, sí, Maxi. A Moretti. Siete meses insultado. ¿En qué situación está San Lorenzo? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se soluciona? Mira, tengo miedo, tengo miedo del futuro próximo de la institución. De verdad les digo. Esto, no sé qué más decirle, ya hablamos demasiado. Ha perdido San Lorenzo con Atlético Tucumán. Lo sume al equipo en una profunda crisis anímica, porque la crisis futbolística ya la tiene. La crisis en el estado físico, para mí también. Hace rato que lo vengo diciendo. Y ahora en una crisis anímica, de cara al martes, por Copa Libertadores. Tengo miedo que en poco tiempo... Me escuchen la retirada. La retirada. Chifla, chifla tiene en general. Entre otras cosas, el arquero, Maxi. Entre otras cosas, este muchacho, el arquero. Miedo tiene también. Llorando. Dios mío, este muchacho del córner que dio... ¿Cómo? Llorando. Se retira del campo de juego, Romagna. Romagna. Romagna para mí es el que se salva. Qué desastre, Dios mío. Qué impotencia. Qué impotencia. Como dijo Maxi, qué preocupación y qué impotencia. Porque no, 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 no se sabe cómo se sale de esto. Porque si me dicen ahora que se sale trabajando, me mato de risa. Porque siempre te dicen lo mismo. Pero es un equipo rejuntado. Es lo que yo siento. Un rejuntado, San Lorenzo. Lamentablemente. Julio. Una mezcla de jugadores que no tienen pasión. Se lo ve en la cancha. Y una mezcla de pibes. Sí, te escucho. Julio, acá estoy con un hinchas de San Lorenzo. Bueno, una bronca terrible. El equipo mereció un poco más. No se dio. Mereció un poco más. No entró la pelota. Se hace con lo que se puede, con los jugadores que hay. Más que ya no podemos hacer. ¿Qué hay que cambiar? El técnico hay que cambiar. Hay que tener un técnico que no juegue. Que no labore por el sueldo como el último obstetro técnico que tuvimos. Hay que tener un técnico en serio que no tenga miedo de ganar. Cambiar el sistema de juego. Quizás jugar con un 4-4-2. 4-4-2. Hay que jugarlo un poco más. No tener miedo a perder. Muchísimas gracias. Bueno, así se va la gente de San Lorenzo. Comprenderás que es difícil. Nadie quiere parar. Una bronca terrible por la pérdida del partido sobre el final. Ya voy con vos. Cerrame el partido. Derrota San Lorenzo 1-0. Aquí en el nuevo gasómetro. Terminó el partido. Quédese con nosotros. La opinión. Los protagonistas. El debate. La información. Como siempre, en el equipo desafío. Cintros Vega. La línea más completa del mercado. Ya el empate 0-0 era una decepción. Ya el empate 0-0 era una frustración. Dolía empatar el partido con Atlético Tucumán porque en varios pasajes se sintió que lo podía ganar San Lorenzo. Y perderlo sobre la hora, los 49, bueno, es la frutilla del postre. Es la consecuencia del momento que está viviendo San Lorenzo a nivel institucional. Parece que no, pero todo tiene que ver con todo. Y este momento que está viviendo el club con la crisis interna, con las peleas internas, se prolongan a la cancha. Aunque muchos me digan que no tiene nada que ver porque el equipo entrena. Pero también lo que me dice alguien aquí abajo, alguien por lo bajo, aquí en la cabina, en segunda línea. Yo no sé lo que va a pasar con el entrenador. La verdad, yo no creo que Romagnoli sea el culpable, pero en estos casos yo no sé si el entrenador va a poder sostenerse en el cargo. Si San Lorenzo no consigue algo bueno en la semana de esta entrante, que es nada menos que Mineiro o Boca Mineiro. Bueno, a ver, Nahuel, vuelvo con vos. A ver, Maxi. A ver, no, no quiere hablar. Un segundo. A ver, me acerco a una hincha de San Lorenzo. Un segundito para equipo desafío. A ver.